Para el día de hoy hemos programado una actividad que hemos denominado una tertulia fraternal y el encuentro de artistas colombianos. Ya lo dijo el maestro, el propósito de esto, en el fondo tiene una intención de hacer un llamado cordial a toda la población artística a nivel nacional. No sabía decir si han hecho otros ejercicios los artistas, por lo menos en Bogotá, para hacer un acercamiento, un encuentro fraternal, amistoso. En el colectivo de artistas colombianos con algo, conjuntamente con la Universidad de Santo Tomás, tuvimos la iniciativa de realizar este evento con motivo de la celebración del mes de amor y amistad. Nos gusta hablar de la noción de campo porque, a diferencia de la noción de sector, el campo nos permite vernos en la dinámica de diferentes ligadas del ejercicio de la práctica musical. Hablar de música es hablar de miradas, de formas, de maneras de hacer, de maneras de sentir, de maneras de interpretar, de buscar. Por eso nos gusta hablar de músicas también y nos gusta pensarnos entonces en las tensiones y diferencias que se dan en el ejercicio del campo musical. Una experiencia reciente que desde 2005 se viene dando en el país y a la que nos invitamos a los músicos y artistas a tener en cuenta es la creación de la Mesa Sectorial de la Música en el marco del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo que coordina el SENA por disposición legal. Desde 2005, cuando participamos del Consejo Nacional de Música, pensamos que era muy importante atender la limitación de la mesa y pensar de qué manera la Mesa Sectorial de la Música contribuye a un principio fundamental que se nos antoja fundamental en este momento, decía, y es el trabajar por la dignificación del oficio de la música. Hemos pensado algunos que el músico es un oficiante, si por oficiante entendemos aquel que enuncia acontecimientos, acontecimientos sociales, acontecimientos vitales, culturalmente imprescindibles y necesarios en las sociedades. No existe una sociedad que no tenga la música como posibilidad de expresión y como posibilidad de manifestación del ser, del sentir y de cuando va a lograr la dignidad. Es la certificación del hacer musical y es certificar las normas de competencia laboral para el músico. En un país donde la carrera profesional fue perdiendo sentido, fue perdiendo legitimidad y fue perdiendo reconocimiento social. Una carrera profesional que es más un reconocimiento formal, sin respaldo real, sin reconocimiento social, nos parece que nos parece que le encuentra en la posibilidad de la norma de competencia una alternativa para aquellos músicos que porque no quieren, no les interesa, no puede, no es su perspectiva, la profesionalización académica formal y la norma de competencia se convierte en una posibilidad que nos parece importante seguir buscando. En este momento, en este momento, en el mes de junio, en Villavicencio, se certificaron los primeros 53 músicos de música y alegría. ¿Qué implica la certificación? La posibilidad de que la mesa sectorial haya construido en este momento 10 normas de competencia laboral. Voy a citar algunas. Por ejemplo, el canto popular, el canto lírico, instrumentos de cuerda pulsada, de cuerda frotada, instrumentos de viento, en fin. Esas 10 normas que han sido el producto de un trabajo colegial, colectivo, en diferentes partes del país, como también en el Gini, en Ibagué, en Valle del Pabrio y en Vicencio, principalmente, se proponen como objetivo pensar cuáles serían aquellos requisitos para el músico para ser considerados competentes en una sede. Y cuando hablamos de competencia, estamos entendiendo usaré la sede en contexto. Es decir, no se necesita tener un título universitario para decir que se sabe cantar o que se sabe tocar un instrumento. Se privilegia aquí, fundamentalmente, ese aprendizaje muchas veces de empírico. En las músicas regionales, por ejemplo, estamos construyendo un proceso piloto para certificar 50 músicos y los instrumentos de cuerda pulsada. En este momento, en instrumentos de bandola, triple guitarra, para hablar de los instrumentos de músicas populares. Y también en pago eléctrico y la guitarra eléctrica para atender al amplio movimiento de las músicas populares urbanas. Esa experiencia piloto va a permitir generar los instrumentos de medición y de evaluación de esas competencias y en un futuro mediado, en el próximo año, poder abrir y expandir esas normas de competencia a la percusión popular, a las percusiones tradicionales. Y otros músicos de otros sectores que están interesados por la percusión sinfónica y otros, digamos, campos o ámbitos del hacer musical. No solamente es profesional el que se graduó. Profesión en música supone otros conceptos que hay que reivindicar. A veces, peyorativamente, se desconoce el saber hacer de quien empíricamente ha aprendido un oficio y lo ejerce con dignidad. Por eso, pensar la profesionalización en un sentido amplio que reivindique la práctica del hacer musical se nos antoja una posibilidad que nos brindan las normas de competencia laboral que coordinan el SENA, pero que son un patrimonio del sector musical en este caso. El SENA será el mediador institucional para que nuestro sector musical, en este caso, asuma la posibilidad de encontrar herramientas que dignifiquen el oficio de los músicos en nuestro país. Muchas gracias. Juan de Guadalupe Fárquez nos ha invitado a nueve universidades a conversar sobre un tema crucial del arte y la cultura del país. Y es el problema del ejercicio profesional en el arte. Empieza a haber en el país una preocupación por comprender lo que ha pasado en la historia musical del país. Y uno de los asuntos que más llama la atención a cualquier analista de la cultura musical es el desdénico que se ha mirado a quienes han sido los verdaderos artífices de la cultura musical del país. Es decir, los miliares de músicos anónimos, empíricos, que en las regiones han construido culturas musicales, verdaderos empíricos culturales, que han enriquecido de una manera muy generosa, de una manera muy rica, el panorama artístico del país. Ha habido un terrible edidismo en la política cultural del país. Un terrible edidismo que se expresa de muchas maneras. En un primer momento, uno podría decir que las distinciones entre músicas cedulitas y músicas populares, distinción que no es descriptiva, sino barrativa. Siempre en función de una mirada más o menos peyorativa de las músicas populares y del ejercicio de las músicas populares. No obstante, esos tiempos empiezan a cambiar. Y empiezan a cambiar por muchas razones. Entre otras cosas porque la institucionalidad, a partir, y pienso en particular en el Ministerio de Cultura, a partir del acercamiento que ha tenido al país con el Plan Nacional de Música para la Convivencia, ha empezado a encontrar pistas muy interesantes alrededor de cómo afrontar problemas. La música de este país no la han hecho los profesionales. Es decir, si entendemos los profesionales, los titulados. La música de este país no han hecho los profesionales que los saberes locales han ejercido con autoridad, con galería y con un profundo sentimiento de pertenencia, un mundo sonoro que es plural en este país, como muy pocos países. Cada región, cada lincón tiene una sonoridad particular. Estamos en un momento importante porque el Ministerio de Cultura propone implementar un proceso de profesionalización para todos aquellos que, habiendo construido la cultura musical de este país, habiendo puesto los ladrillos del edificio que nos enrojurían tanto cuando miramos nuestra identidad cultural y nuestra riqueza, a esas personas que no han tenido oportunidad de ser reconocidos socialmente.